Somos la Universidad Castro Carazo, una universidad en donde están cambiando muchas cosas. Pasamos de la enseñanza tradicional al aprendizaje, transformando experiencias educativas con todas las personas que se esfuerzan por alcanzar sus metas. Somos una universidad sobresaliente, inclusiva y solidaria, que da acceso a la educación superior a la mejor gente, que estudia y se forma de manera integral para el futuro de este país. Somos la Universidad Castro Carazo, formando la mejor gente.